Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para la chula y sabor mascota Y los chulos del alto Esa noche Antonio Y los budas de la libertad Siempre Miguel Martínez y nada más El más sabroso Para Angelito Y Jorghini Pascualito La gente de Coronaco Almoroyita de Juárez con Miguel Los Inestructibles Pancho Locos, Blamos, Servantos Locos Niños Llamao Dos Morritos, Gano y Tienefe Desaparados, Urever, Adictos, Solideros Parmi, Maníacos, Díos de Cristal Blamos, Ereñeco, Chone, Héctor Ceci, Yarek Lucas y el Feo El Niño El Triqui y el Niequito El sabroso El más sabroso La señora Jenny Bonitana Chicas que el sabor Para Lassie La divina del sabor Échale ritmo Para Disco Sarita Disco Sarita Allá en la canchigo Vamos a bailar para el sarco Yo comprendí la banda de sarca terco Huerpos Locos No a la coberromanía Descarga de mi grasos Miguel Martínez Esa Ajá El Jerry y el Piojo Y les voy a dar un biscontra Niños Verona Santa Cruz La Cotepec Hoy contigo Saludos No hay por qué sufrir No hay por qué llorar Siempre te vamos a apoyar Disco Sarvajo Princesitas 13 Pitufina Sally Brandis Juana China Jenny Para Chuchín Winnercito Optimus Siempre Miguel Martínez Saludos Maranillas Power Ya presenta contigo Todos los pitufos Niños Dar Zebra y Dublas Ganso Mayín Andy Bueno Ese borracho Lo digo mi padre Lo confirmó mi padre Oye Miguel Toca hasta toda madre El famoso Mayín Mario 13 Siempre contigo Miguel Vanegrobo De la 46 Poniente Y la banda de Roberto Ibero Vero Minor Siempre Miguel El Malo Su esposa Lisbeth Toda la sesión De la Mozoc Chicos El increíble Sonido Samurá De la preciosa Aquí en la Mozoc Expresión Fantasma Con el famoso Gasparín Dónde la sesión Inquieta J.B.L. Niña Cinelleta Angelitos Forever La chica Scorpio Venga para La chica Scorpio Toda la gente De San Miguel Canoa Dice Coreanos HPC Y KIT Mari Chaparro José Y el chino El más sabroso La carcocha Lucky Parranderos De Guiseche San Josecito Del Rincón Vale Hazán De Ciudad Cerdán Los que hablan Menden las ausencias Porque respetan Nuestra presencia Únicos Originales Reyes Del Saludo Ben Marquitos Bulga Yori DJ Morrito Crisalito El Pongaluz Morritos Gana 29 Para Pequeños William Desabrandos Forever Niños de Crisal Tremenda Mari Reyes Del Activo Con el Imperio Más Sabroso El Más Sabroso Todos los chamacos De La Plazuela El Chicay Y Erika Esta noche Para Niños Locos Del Sabor Para el doctor Que nos bendimos A acompañar Nuestro padrino Hombres de negro Aquí en tu cabina Dropy Pipe Travel El famoso Mayimba De Calera Siempre El Más Sabroso Miguel Bienvenido A la Banda Unida Hormos Locos Danques de Guerra Lady Samurai Inseparables Forever Sarco y Goku Jelly Prince Cosita Más Sación Luqui Parrateros Torzi Lobo y Machorro El Choche El Verna Y el Quisache Toluca Ignacia Martínez Malditos Dexter Tierra Tierra de Chaput Defec Broswe León Secor More Uva Allí en Cana Gold Masa Secker Droy Punso Para el Boliche Baby Zalamos Ese Chucky Allí en Cana Y toda la Banda Guachicolera Siempre con Miguel Martínez El Más Sabroso Continuamos De México Para el Mundo La Herencia Para la Herencia Bueno pues eso es todo para el Gold Y los Viernos Allí en Chapulepe El famoso Gold Bueno mis amigos Ya hemos llenado el segundo compacto Queremos agradecerles por conducto de Sonido Samurai